Reina Roja es un emocionante thriller de misterio escrito por Juan Gómez Jurado. Antonia Scott, una mujer con una inteligencia extraordinaria, ha resuelto numerosos casos criminales sin ser policía. Su vida cambia cuando percibe la presencia de alguien en su apartamento. John Gutiérrez, un inspector de homicidios en crisis, es asignado para trabajar con Antonia. A medida que avanzan en sus investigaciones, se adentran en un laberinto de casos complejos y peligrosos. Con intrigas y giros inesperados, Reina Roja mantiene al lector en vilo, sin poder anticipar lo que sucederá a continuación. Este emocionante libro, el primero de una trilogía, ha sido aclamado por su narrativa absorbente y personajes fascinantes.